Muy buenos días, señoras, señores. Quiero expresar mi más enorme agradecimiento por esta consideración que acaban de demostrarme los organizadores de este Congreso. Yo estoy acá porque soy madre de una desaparecida, desde ya que me considero una madre de Plaza de Mayo, pero milito en Abuelas de Plaza de Mayo desde el primer día que se llevaron a mi hija, hace de esos 36 años, embarazada de ocho meses. Este nieto mío, este nieto mío es el nieto que nació en lo que se llama ahora la ex-ESMA, nació ahí porque a mi hija cuando se la llevaron tenía ocho meses de embarazo. Yo creo que todo ser humano tiene obligación y derecho, ambas cosas, de conocer su verdadera identidad. Su verdadera identidad y algunos que no conocen su verdadera identidad o que la conocían y que llegaron acá a este país buscando nuevos horizontes, también ellos son dueños de una identidad adoptada. Por ejemplo, nuestro país es un país que está formado por mucha gente que vino de Italia, de España, de Francia. Y yo como judía quiero decir que también llegaron los judíos huyendo de las persecuciones zaristas. Eso es el producto de todo el maltrato que se recibía en las postrimerías del siglo XIX. La gente venía a la Argentina en búsqueda de una nueva identidad y adoptaron esa identidad. Nosotros podemos tomar un informe muy, muy satisfactorio de lo que escribió el famoso Alberto Gershonov, donde habla de los gauchos judíos. Eso es enorme, es grande y de ahí donde yo procedo. Igual estoy muy agradecida de lo que me dio la República Argentina. Me siento muy argentina, me siento con la necesidad de transmitir el derecho a la identidad, porque ellos adoptaron una identidad nueva y se hicieron cargo y todos nosotros lo heredamos. Y derecho a la identidad no solamente acá en la Argentina, el derecho a la identidad en el mundo entero, el derecho a la identidad en el cono sur de la América, donde simultáneamente con nuestra dictadura feroz había dictadura en Uruguay, en Chile, en Paraguay, Stroessner, ni qué hablar, Perú, Colombia, todos esos. Espero que todos puedan recuperar su verdadera identidad, todos los países, identidad y pertenencia. Yo pertenezco a tal grupo, vos pertenecés a tal otro grupo, pero es pertenencia. La República Argentina en este sentido tenemos mucha suerte, porque ya hay más de 30 años de que no tenemos golpes militares. Creo que es el periodo más largo que hemos tenido desde que existe la Argentina, no hubo un periodo tan largo de gobiernos constitucionales. El gobierno constitucional. Finalmente, muchas gracias por todo y espero que los demás países americanos puedan adquirir su verdadera identidad y su verdadera pertenencia como lo hemos tenido nosotros. Muchas gracias y buenos días. Gracias.